Bueno, pues estamos con ustedes nuevamente aquí en el Espacio de los Periodistas en un análisis breve pero sustancioso, esta vez con el psicoanalista Don Faustino Sánchez Ramírez, que en el último programa hubo muchos comentarios interesantes sobre el fútbol y la política. Faustino, gracias. No, pues gracias a ti Jesús Manuel. Ahora, te quiero convocar a expresar las opiniones bajo la óptica del psicoanálisis, de lo que pasa en la mente del político, no solo del político, porque de todas aquellas personas que ejercen el poder, el esposo, la novia, la amante, el hijo, la hija manipuladora, el sacerdote, el pastor, el diputado, el regidor, en fin, quienes ejercen poder, ¿qué pasa por su mente? ¿Qué es el poder? Mira, a mí me parece que el poder es una cuestión que todos la vivimos, así como la estás mencionando ahorita, en ese sentido de una serie de personajes. Yo creo que hay diferentes formas de poder, yo creo que hay un poder del que tú estás ahorita mencionando, que se le podría reconocer como el poder del amo, el que establece las condiciones, y en ese sentido todos podemos pasar por ahí, por ese poder del amo, y yo creo que incluso el amor pasa por ahí también, la expresión del discurso, yo amo, se confunde o tiene esta ambigüedad de yo amo como amo, y el verbo, yo creo que en ese sentido me parece que todos estamos colgaditos del poder, y el poder nos hace latir, nos hace... ¿Ah, ya por eso es que someten? Claro, no, no, desde luego, la vida de la humanidad siempre ha estado manifestada por eso, por esos sometimientos, y es terrible para el que lo ejerce como para el que está sometido, porque para el que lo ejerce vive bajo la angustia de que un día puede eso no suceder ya más, que nadie les haga caso, y lo mismo para el que está sometido, porque llega un momento en que su liberación no puede ser fácil, cuesta, tiene su trabajo, y eso me parece que es una parte esencial e importante en la vida de los seres humanos, de discurrir en la vida con un poder para vivir, no para someter ni ser sometido, y yo creo que esos caminitos no son fáciles de andar. Conocemos personajes que sí lo han podido llevar a cabo, y les ha apostado, personajes que en la vida política han estado, Mandela, Gandhi, Luther King, etc., yo creo que ejercieron un poder, Cristo, ejercieron un poder en el cual no sometían, sino que intentaban liberar, pero ¿cómo se forma en la mente? Sí, eso es interesante. No interviene un raciocinio, no es una voluntad, es una emoción, yo creo que ese es un efecto que se va dando desde que somos niños, porque quienes nos lo transmiten son nuestros padres, por eso estamos hablando, por eso decimos cosas, Entonces, ¿aprendemos el poder de quienes los educan? Más bien, no los creemos, porque esto no es como un aprendizaje de sumar dos más dos son cuatro, sino más bien es producto de una serie de experiencias en donde nosotros nos vamos apoderando de esas experiencias que nos hacen creer que eso somos. Nuestros padres, cuando somos recién nacidos, nos dicen una barbaridad de cosas. ¿Eres el más bonito? El más bonito, mi rey, etcétera, mi reina, mi princesa, mi quién sabe qué, te pone enfrente al espejo y mira qué guapo eres, aunque no lo sea cierto, ¿no? Sí. Pero eso es lo que nos vamos creciendo. Y cuando la niña cumple 15 años sale la foto del periódico diciendo la preciosa quinceañera. Sí. Yo creo que esos no son aprendizajes, sino son experiencias que nos van constituyendo. Pero, ¿será un tanto para proteger al niño? Sí, fíjate que abres un camino que es muy controversial, porque efectivamente los seres humanos somos muy frágiles como especie, y sin embargo tenemos el poder sobre la naturaleza que tiene más poder que nosotros. Pongamos un ejemplo, un león en comparación a nosotros, ¿no? O sea, el león tiene más fuerza, pero ¿por qué lo dominamos? Por la inteligencia, tal vez. Pero la inteligencia, ¿de dónde viene? O sea, la inteligencia no solamente es esta respuesta. Me parece que hay algo que nos ha hecho que como especie tengamos ese poder. Y yo creo que ese poder es precisamente por nuestra fragilidad. Frases como el poder marea. Fulano de tal, ganó las elecciones, sin un cargo, etcétera, y se mareó. Se subió el ladrillo. El poder marea. Claro que marea, pero no viene de un lugar solito, ¿no? O sea, no es el personaje solo como tal que se marea ahí. Esto tiene que ver con una relación de quienes lo sostienen en eso, ¿no? El hecho de que alguien llegue a un puesto de poder, desde luego que tiene una investidura, y todos los demás quieren tocar esa investidura y quieren estar cercanos a esa investidura. Pero ¿por qué nosotros, los mexicanos, le debemos tanto culto al poder de un individuo que finalmente votamos? ¿O le condicionamos con un voto llegar a un cargo? Y en otros países se exige la rendición de las cuentas sobre el ejercicio del poder. Nosotros no. Nosotros le alabamos, le festinamos. Mira, no me refiero a ningún personaje local y a la gente especial, pero en términos generales, el presidente, el gobernador, el presidente municipal, el diputado, el senador, tienen el poder. Mira, yo creo que tienen una investidura que la saben manejar bastante bien. Pero si ninguno de ellos no fueron ni la primaria. No le hacen, fíjate que en algunas ocasiones, en algunas comidas que por ahí hemos tenido, han llegado personajes que han sido políticos, y cuando se despiden me convencen de que de veras se están despidiendo de buena manera. Entonces, el poder y la seducción irían de la mano. Claro, claro que sí. Porque si no, nomás no hace clic. Y esto tiene que ver mucho con algunos comentarios que ya han venido saliendo sobre estas situaciones de sometimiento. El sometimiento tiene que ver con esta situación seductora y está ligada a los asuntos del amor, a las cuestiones divinares. Por eso es que se dan esas... Hasta en la relación genital o sexual, ejerce poder uno a otro u otra a uno. Claro. Y a mí me parece que eso es lo que sucede, ¿no? Por eso es que de repente se marean. Pero ¿por qué uno los hace que se estén mareando? Si uno no tuviera esa relación con ellos, yo creo que las condiciones irían cambiando. Desde el momento en que uno fuera más crítico en relación con eso, entonces esas cuestiones cambiarían. Había que una cuestión... Sí. Me hagas la otra pregunta. Una cuestión que es interesante. Esto está relacionado con el amor, ¿no? ¿Por qué hay relaciones amorosas, sentimentales, en donde uno se convierte en tirano y el otro soporta eso? ¿Y por qué se repite la relación de esas personas con otras personas y siempre se desempeña el mismo papel? A veces se desempeña el mismo papel y a veces lo cambia, ¿no? A veces esas revejes a donde fue sometido se convierte de repente en tirano y somete a otros. Esto es una cadenita, esto es una dinámica en la que vamos pasando. Pero es interesante ver ese tipo de situaciones. ¿Por qué esto se repite también en las cuestiones sociales? En esto que tú me estás mencionando de los políticos, de los personajes religiosos, etcétera, incluso hasta de los deportistas, ¿no? Se ejerce ahí una cuestión, una relación divininal, seductora, como lo dices, y a partir de ahí hay un sometimiento. Pero no hay una cuestión de relación que no avanza más allá de eso. ¿Es una condición humana el poder o es parte de un principio filosófico e ideológico? Pregunto eso porque en el país, en México, nos ha ido como nos ha ido, independientemente de qué siglas gobiernen, las personas que llegan al poder presidencial, al poder de la silla presidencial o de un Estado o de una ciudad, no importa de qué partido sean, todos ejercen el poder con los mismos defectos. Así es, así es. Y eso derrumbó a que ahora, en estos momentos, no creamos en ningún partido político ni en una esperanza de estas. Estamos empezando a encontrarnos en nosotros mismos, en movimientos ciudadanos, no del partido que se llame así, sino en movimientos ciudadanos que empieza a cuestionar este tipo de cosas y que se empieza a relacionar entre sí. ¿Por qué te pregunto lo del poder? Porque hasta ahorita llevamos 12 minutos o 13 minutos. Te voy a decir por qué. ¿Por qué en España me tocó ver ahora, que estuve recientemente, la fuerza de la organización de un grupo político que se llama Podemos? O sea, el poder antes, era del otro, el poder ciudadano, pues no vemos así como una frase hecha y se acabó, pero ahora estos señores se organizan, jóvenes, adultos y demás, en un nuevo partido político al que le ponen Podemos. O sea, el poder es nuestro. Claro, claro. ¿Por qué a los ciudadanos no...? ¿Nos cuesta tanto trabajo llegar a ejercer el poder? No, mira, yo no... Bueno, sí, lo ejercemos, pero muy individualmente. Porque eso es una condición... No nos organizamos. Exacto. Ni los vecinos ni los padres de familia. Bueno, ni la familia nos organizamos. Pero todo eso tiene que ver con cambios que se han ido dando, incluso en la arquitectura, en el diseño urbano. Y entonces nos van quitando muchas cosas. Hablando de las cosadas, ¿por qué empezaron a desaparecer las cosadas? Porque cuando se vio que eso podía ser un negocio, entonces empezaron los salones a ofrecerte... Los bailes. Los bailes, claro. Y se desaparecen. Y te individualizan. Bueno, también la carga religiosa, ¿no? No. Desaparece el interés religioso. Claro, también desaparece. Porque también se va desgastando el discurso religioso. Porque el discurso religioso institucional es un discurso amo también. Es decir, que tiene un poder de ser un discurso de más poder. ¿El religioso? Este... Sí, claro que sí, ¿no? Porque pesa mucho estas cuestiones de la creencia. Todos necesitamos creer, ¿no? Y aunque se pueda ser ateo, se necesita creer. Pero cuando una institución se apodera de la fe y de la creencia, esto es todavía peor, ¿no? Porque no te puedes mover muy fácilmente fuera de esos lineamientos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pesa demasiado. Sin embargo, bueno, considero importante reconocer que la humanidad va también tomando en cuenta estas experiencias por las que ha ido pasando en cuanto a los efectos... Empoderándose. Empoderándose, claro. Empoderándose de estas situaciones que me parece que son importantes porque le van permitiendo empezarse a liberar. Pero lo está entendiendo como los ejemplos que tú estás poniendo, ¿no? Liberarse no quiere decir ser individual. Quiere decir ser colectivo. Y pones el ejemplo de España, pero acá en México también tenemos el caso de los zapatistas. Y de los normalistas. Y de los normalistas. Que empiezan no a ver como un problema solamente suyo, sino que... Un problema nacional. Exactamente, ¿no? Lo que decía... Mal en del hijo, ¿no? Sí, claro. Lo que decían los zapatistas, mandando, obedeciendo, ¿sí? Esta relación en que nadie va a tener el poder, todos aquí a trabajar. El sistema, el sistema capitalista lo que te hace es... Tú vas a tener poder individual, haz todo por ti, ¿sí? Y entonces te vas separando. Y tú te la vas creyendo. Y dejas el colectivo. Y dejas el colectivo. Que es el empoderamiento. Claro. Don Faustino Sánchez, Ramián, muchísimas gracias. Rai, ¿de qué? Una reflexión es bajo la óptica del psicoanálisis. Siempre es interesante, nos pone a pensar el poder, el empoderamiento. La próxima tendremos otro tema. Muchas gracias por estar con nosotros en este análisis breve, pero sustancioso.